Propuestas, y está acá quién, quién, díganos. A ver, espere, Lucio Paz Posse. ¿Tiene parientes Lucio Paz Posse en Tucumán? Y mi padre era tucumano, pero yo salteño. Porque yo tengo una muy amiga, hace años la veo, se llama Maricel Posse, vivía... Posse, prima de mi padre. Tenía la abuela, tenía ingenio. Sí. Ella es abogada ahora, debe tener mi edad más o menos. Eso es un gran coñato, gente que busca gente, acá está haciendo. No, 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 pero a ver, el apellido tuyo es un apellido clásico para un tucumano acá. Sí, sí. O sea, Tobol evidentemente se mueve para Caché, pero estamos hablando y no lo presentamos. Estamos en estudios con Lucio Paz Posse, vicepresidente de la Cooperativa de Productores Tabacaleros, y además, y además, es quien está al frente del Espacio de Desarrollo y Trabajo. Lucio Paz Posse, bienvenido. Muchas gracias. Sí, hoy lanzando este espacio que creo que es algo nuevo, somos un grupo de dirigentes de distintas áreas, de distintos rubros que mueven la actividad económica de la provincia, que está gente de la industria, de la producción agropecuaria, del turismo, de la minería, pymes. Bueno, la verdad que confluimos en este espacio, referentes de todos los sectores y de distintos puntos de la provincia, que veníamos conversando desde hace bastante tiempo en la necesidad de involucrarnos un poco más. Si bien nosotros hacemos política institucional, ahora dijimos, bueno, es el momento de participar en política real. Bueno, a partir de una conversación con el gobernador de la provincia y con gente del Ministerio de Gobierno, nos dieron la oportunidad de poder trabajar en el espacio de este frente que lidera el gobernador Urtubey, y nosotros, bueno, hoy hicimos la presentación oficial, y vamos a estar participando por primera vez en una elección con un grupo que representa al trabajo, yo lo defino como al trabajo y al desarrollo económico provincial. Así que no es poca cosa. No, no, no. Lo que pasa es que ustedes tienen como, a ver, como una visión importante con este grupo político nuevo que están... De hecho, vos ya fuiste a funcionar hasta el 2014 del gobierno de Juan Manuel Urtubey, entonces tenés como un conocimiento más fluido. En el caso de Peña e Hijo, está al frente de la Cámara de Turismo. Entonces, es gente, como vos decís, que entre todos van a amalgamar esas ideas y esa experiencia, y está bueno, porque la van a tener que bajar al terreno de los laburantes, de la gente de barrio, que por ahí no tiene nada que ver independientemente con el trabajo, pero si te digo a vos que manejás PyME, sí. Sí, efectivamente. Nosotros que veíamos, siempre, digamos, trabajando en la actividad económica, un poco dependemos de las políticas que se van aplicando. Conocemos cuáles son los obstáculos para el desarrollo. La vivimos todos los días. Somos gente de laburo, que así como hoy la cuestión macroeconómica, para mí en la Argentina no está funcionando bien, nos cuesta mucho, muchas veces llevar adelante la producción, la industria, así como en la familia muchas veces no llegan a fin de mes, nosotros tenemos que andar haciendo malabares para poder llevar adelante una actividad. Entonces, entendimos que podíamos aportar nuestro granito de arena para construir una Salta con más oportunidades, una Argentina con mejores posibilidades, siempre con la premisa que, y somos convencidos de que nosotros vamos a construir un mejor país, trabajando de adentro para afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que desarrollar nuestra producción, nuestra industria, se debe dar con los salteños, con los argentinos. Entonces, no esperemos lluvias de inversiones de afuera. Esto para mí es una fantasía, pretender que nuestro país se reactive con gente que viene de afuera. Bueno, el que viene de afuera a invertir, viene a poner un peso o un dólar porque se quiere llevar 100, no nos confundamos. Yo creo que el trabajo se debe dar con nuestra gente, para nuestra gente. Entonces, creo que eso es uno de los principales motores que tenemos. Yo, personalmente, quiero llegar al Congreso de la Nación para llevar, poner en la agenda de la Argentina la necesidad de una reforma tributaria. Nosotros tenemos una presión fiscal enorme, debemos trabajar en una reforma porque en la Argentina los impuestos se fueron dando por coyunturas momentáneas y fueron quedando. Fueron parcheándonos de acuerdo al momento. De acuerdo al momento. Nosotros deberíamos tener una matriz impositiva donde todos vayan tributando. Pero si viene un joven emprendedor con una buena idea, el Estado debería acompañarlo con financiamiento, ponerle a alguien que lo acompañe, no pedirle una garantía de un inmueble, una casa, no lo va a poder conseguir nunca. Nunca arranca. A ver, porque hay proyectos muy interesantes, hablando de pymes y micropymes, que no tienen una garantía para que un banco le baje la plata. Exactamente. Y queda en la caja. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que venir a innovar. Si un vecino tiene una buena idea, lo acompañemos, pero tiene que estar el Estado. Entonces, estando en la actividad económica y en la producción, conocemos cuáles son los puntos débiles, conocemos los obstáculos. Queremos también generar un espacio de confianza donde la gente se vea representada, que sepan que viene a hablar, si hablan con nosotros, vienen a hablar con laburantes como cualquiera de los que viven en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Vimos que era necesario dar ese pasito más y, bueno, hoy tenemos la intención de por lo menos dejar plasmados cuáles son nuestras inquietudes, nuestras propuestas y creemos que verdaderamente podemos generar en la sociedad un nuevo espacio de participación. Un montón de preguntas. Recién vos decías el tema de incentivar lo que es la producción interna, el producto interno, porque todo viene por volcada, viene exactamente lo mismo. Ahora, ese gobierno nacional está favoreciendo mucho y mucho, ya nos pasó a lo que hacemos más grande, el tema de la importación. Con importación se generan... A ver, yo estuve con un conocido vendro, tiene negocio de zapatillas acá en Salta, en la calle Urquiza, y me dijo... Funcionario. No, no, no. Ah, no, 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 no. Es un árabe. Ajá. No me va a decir más. Bien. Y me dice... ¿Cómo hacemos nosotros si...? Porque yo vi... Voy... La charla empezó porque entré a comprar zapatillas de mi hija. Y vi una zapatilla de suela de goma, de muy buen porte la zapatilla, a 200 mangos. Te doy un precio. Claro. Y veo, la doy vuelta así, china. Me voy a la al lado, veo una de plástico, pero muy, muy, muy... Nada que ver con la calidad de la importada, 500 mangos. ¿Sabés qué me dijo? Con la importación, yo no compro más en las fábricas argentinas, que son de Rosario y son de Córdoba. Porque yo con una tarea que compre en Córdoba, compro 50 tareas de los chinos. Y es así. Entonces, eso, cuando vos lo das vuelta, empieza a generar menos compras argentinos, fabrica menos, pero a su vez vende menos el mayorista, el mayorista empieza a despedir gente y pasa un montón de cosas. Vos, como diputado nacional, cuando estás sentado en legislatura, ¿vas a tomar algún tipo de propuesta en contra de la apertura de las importaciones de semejante modo? Yo creo que nosotros debemos defender la industria nacional. Eso es fundamental. Dar valor agregado a nuestra producción es fundamental. Y tenemos que generar normas que le permitan ser competitivos. ¿Por qué no es competitivo esa zapatilla? Porque no tenemos las vías de comunicación, tenemos unos fletes que son totalmente absurdos. Sabían que mandar un contenedor a Buenos Aires, le pongo un número, vale más de 40.000 pesos, y mandar ese mismo contenedor a China vale menos de 5.000. Entonces, algo no funciona. Y eso que no hablamos de mandarlo en tren. Exactamente. Trenes todavía no tenemos. Entonces, creo que nosotros debemos generar nuevas políticas para dejar al alcance de quien invierte en nuestro país y de nuestros conciudadanos que puedan hacer esa zapatilla un mismo valor que la de China, pero dándole las condiciones. Yo creo que todos preferimos los productos nacionales. Yo, por ejemplo, si tengo un producto importado y uno nacional, prefiero comprar el nacional porque sé que le estoy dando trabajo a gente de nuestra tierra. Entonces, creo que una de las cuestiones fundamentales y una de las motivaciones es defender la industria nacional. Yo lo escuchaba al presidente que decía, yo quiero que Argentina sea el supermercado del mundo. Bueno, yo le digo al presidente que hoy se están cerrando industrias. Bien, Lucio, justamente hablando del tema del presidente, ¿qué pensás acerca de estas disposiciones que transcurrieron horas atrás acerca de la quita de las jubilaciones, las pensiones a personas con discapacidad? La verdad que yo creo que si uno tiene que tener en la vida esa sensibilidad social y que con eso no se puede, te diría, no se jode. No se jode. En creyoso no se jode. La verdad, me parece que es una medida totalmente desacertada. Uno puede revisar algunas cuestiones que estén mal, pero no cortar y sé que hay mucha gente que realmente necesitaba eso para subsistir, digamos. Y me parece que otro de los puntos es que nosotros debemos tener un verdadero federalismo, que deje ser la dialéctica. Cuando se toman medidas de un escritorio en Buenos Aires sin el conocimiento del territorio, pasan estas cosas, ¿no? Bueno, acá cuando uno pide a la política que para poner en los cargos, en este tipo de cargos a la gente, hay que poner un político, no hay que poner un funcionario, un contador. No hay que poner un abogado. Hay que poner un tipo de carrera política que entienda lo que es la sensibilidad de la gente para que la gente pueda percibir que ese tipo lo está defendiendo o no, que llegó un día, perdió la máquina, metió un X y dice, che, mirá, estamos perdiendo 200 millones de mangos, del número uno al número 270 mil me la bajó a toda la pensión. Y con cuatro lucas no se vive. Es correcto. Con cuatro mil mangos no se vive. Lo feo de esta ley, que por ahí quizás vos la manejes en su momento en la legislatura, es que tendría que ser un poco considerado al respecto de que, recién lo decía Javier David también, que Nación te aporte a tu incapacidad laboral o a tu discapacidad 4.500 pesos, pone 5.000 pesos. Pero que no te coartes la libertad de laburo. Porque no puede ser porque, a ver, te doy 5 lucas por mes, pero no labures nunca más. O sea, volvemos al estado de puntero cautivo. Eso tiene que, no sirve. O sea, yo te pongo 5 lucas en tu casa porque vos tenés, estás en silla de ruedas, pero vos también generame un microproyecto PYME. Y te acompaño. Y te acompaño. Con financiamiento. Te inscribís como autónomo. Está bien, si tu negocio arranca y vos facturás 2 millones de mangos por mes, devuélveme la pensión para otro. Pero no podés cortar los pies de Zamoré, no sé cómo lo piensan ustedes desde el grupo de trabajo de ustedes. Nosotros lo pensamos de esa forma y coincidimos plenamente. Para mí es un error garrafal que cometieron. Eso con la gente no se juega y más con la gente más necesitada. Nosotros sí vemos que se están aplicando políticas económicas, macroeconómicas, que hoy en la Argentina cada vez tenemos más pobres. Nosotros cada vez a la gente le cuesta más llegar a fin de mes. O sea, todos nos estamos restringiendo. Ahora ya un jamón, un queso, ya es un producto inalcanzable. Quería preguntar, una de las declaraciones del presidente, que también le comentamos a Javier David, es que el Estado no se tiene que hacer cargo de este tipo de personas. Y mandó a trabajar. En un país donde hace dos años, un año y pico, la cantidad de desempleados que hay, pues sí, una persona con título no consigue trabajo. Un discapacitado puede conseguir. Es muy difícil. Y volvemos al punto. Ahí falta sensibilidad social. Nosotros, en nuestro espacio, somos gente de laburo, pero somos productores, pequeños productores, que estamos en la calle. Por ahí un CEO de una empresa multinacional tiene otra lógica de ver la vida. Vive en otra Argentina. Y creo que pasa por ahí. Falta de conocimiento. Me parece muy cauto. Dame dos proyectos que vas a presentar el día que jures y te sientas en la legislatura y pida la palabra por primera vez. El primero que quiero poner en la agenda es una reforma fiscal para que garantice competitividad. Nosotros tenemos que tener en eso una materia tributaria que realmente nos permita desarrollarnos. Y le digo por qué. El que tenga una pyme y que recién arranca, tiene que pagar gradualmente un impuesto a la ganancia. Porque al principio se está formando. Ya cuando llega un determinado volumen de facturación, sí. Pero primero lo tenemos que promocionar. Tiene que existir. ¿La promoción se vería con el grado que haya, suponete, dos años de extensión de algún tipo de impuesto? Sí, yo lo que considero que es clave para generar trabajo y generar empleo, una promoción de que los primeros años que se incorporan trabajadores no se paguen las contribuciones de seguridad. Porque tiene que arrancar y conseguir la unidad de negocio para poder empezar a pagar. A ganar plata, a vivir y a pagar los empleados. Un 40% de los trabajadores no tienen obra social y están en negro. ¿Y por qué? Justamente. Ese es un proyecto que quiero presentar, me parece que es fundamental. Otro es el tema del acceso al crédito. Porque hoy no tenemos la accesibilidad real. Un acompañamiento al emprendedor. El Estado lo tiene que acompañar. Hay países en el mundo que vienen con las ideas, como les decía. Y lo que importa y lo que prima es la idea. No el capital. Si no, es un país para los ricos. También tendrías que tomar en cuenta el uso de un tema muy interesante. Es chiquito, pero es grande a su vez. Hay mucha gente que no puede arrancar con su pequeña pyme porque están incluidas en los famosos veraz y toda la historia. Y los cautivan y los tienen presos para toda la vida. Y yo creo que eso es un tema de legislación nacional que tienen que manejarlo porque si no es una joda. Porque a ver, a mí en el corralito me cerraron la cuenta bancaria y quedé clavado con un montón de cheques. Entonces los pagué y sigo figurando en el Banco Central y no puedo sacar un crédito y no puedo sacar un chupetín. Yo creo que ese es un punto clave. Y yo también limitaría lo que son las facultades de la FIP en cierta medida. Hoy ni siquiera sin un juicio previo ya se están embargando las cuentas. Entonces al emprendedor, al pequeño comerciante, a la pyme le cuesta muchísimo. Entonces yo creo que todo eso es lo que tenemos que revisar. Bien, para ir cerrando, ¿un minuto? Bueno, la verdad... ¿Por qué te vamos a votar a vos? Porque conmigo van a encontrar gente de laburo que está en el llano. Creo que lo que necesita Salta y lo que necesita la Argentina es un mayor compromiso. Vamos a trabajar siempre con la verdad y eso creo que va a generar confianza. Así que espero que todos los salteños se sumen y nos acompañen en esta patriada. Yo quiero que mis hijos tengan mejores oportunidades que las que yo tuve. Garantizarles un mejor porvenir. Bien, Lucio Paspose, pertenece a Desarrollo y Trabajo. Van a votarlo para precandidato a diputado nacional. Lucio, que tengas todo el éxito. Tu juventud amerita. Ojalá que la próxima entrevista ya te veamos en zapatillas porque estás metiendo allá el terreno a morir. Que tengas toda la suerte y muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias. 15 minutos no se...